Música Navegar sobre marcos de cristal Tomar la red Calumpear, escondido en un portal Muestros nubes de él Fácil escupir, pegar el pudiste de atrás El de impuridad Hacer daño y tras sus manos poder esconder Es bueno ni modificar Déjalo ser feliz No eres nadie para mí Y no obstante te he pedido esta canción Te diré desde aquí No te enfrentes nunca a mí Pues te advierto que serás el perdedor Vuelve al infierno Vuelve al infierno Vuelve al infierno Tu actitud es colpido en tu ataúd Tu moral es gris Reaccionar es de sabio regular Tu ocasión está ahí Pues supongo que tu vida no debe pasar Ya te acabo ahí Nunca es tarde y otro te llamando va a salir Me construye que otro fin Déjalo ser feliz Aún no es tarde para ti Pero tienes que tomar la decisión Pero ten de a pedir Que si luchas contra mí Más te vale que seas tú Vuelve al infierno Desde el infierno ¡No! 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 Pues supongo que tu vida no debe pasar Ya te acabo ahí Nunca esconde y otro te llamando va a salir Me construye que otro fin Me construye que otro fin Déjalo ser feliz No eres nadie para mí Y lo tanto te dedico esta canción Pero dí a Berlín Que si luchas contra mí Que si luchas contra mí Te aconsejo presencia desde tu prisión Desde el infierno En el infierno Desde el infierno ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nos!